Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros en otra reflexión más de los miércoles. Un placer para mí poder compartir contigo la palabra de Dios. Y rapidito solamente te quiero recordar las redes sociales que tenemos, la página de Facebook, ¿verdad? Centro Cristiano Internacional, Visión CCI, la página de Internet, y Prédica CCI, el canal de YouTube. Donde puedes encontrar todas las prédicas que se han estado dando hasta el momento, las reflexiones, los podcasts. Y yo creo que Dios tiene algo importante para ti. Si tú vas y buscas ahí, vas a encontrar un buen contenido que te pueda ayudar a crecer. El día de hoy, quiero compartir contigo una reflexión, quizás un poco corta, pero que será de gran bendición. Bueno, recientemente yo estaba escuchando, no me acuerdo si era un podcast o era, algo estaba yo escuchando en el Internet, y escuché a alguien decir que el Salmo 91 es el 9-11 de Dios. Y para aquellos de los que saben, no sé si en todos los países ese sea el número de emergencia, pero aquí en Estados Unidos, el 9-11 es el número de emergencias para llamar a las ambulancias, a los bomberos, a los policías. Y comparaban a este Salmo con el 9-11, porque es un Salmo que en momentos difíciles te puede dar esa paz que tú realmente necesitas. Y es un Salmo bien interesante, que creo que tiene mucho, mucho, mucho que nosotros podemos meditar. Entonces, si tienes Biblia, ve conmigo al Salmo 91, vamos a tratar de leerlo desde el 1 en adelante, esperando que sea de gran bendición. Primeramente, quería comentarte, ¿verdad?, que este Salmo fue escrito por David. Como nosotros sabemos, la historia de David está llena, llena, llena de aventuras. David era un hombre que de pequeño fue pastor de ovejas, pero desde pequeño ya estaba en batalla con leones, con osos, ¿no?, según la Biblia. Y después, es ungido rey. Y cuando es ungido rey, la persona que está en el lugar del trono antes de que él fuera rey, intenta matarlo, el rey Saúl lo persigue, y él quizás siente que es injusto, ¿no?, se va a esconder. E incluso cuando él piensa, o la gente piensa que Dios le ha dado la oportunidad de matar a Saúl, él trata de no matarlo porque tiene el temor de que Dios fue el quien puso a Saúl. Entonces, él quiere respetar eso. Y él no quiere ser aquel que mate a Saúl en ese momento. Entonces, vemos cómo David, desde pequeño, desde que era chiquito, ha vivido un montón de cosas, ¿no? Ha tenido situaciones difíciles, situaciones de crisis, situaciones alegres, ha visto a la mano de Dios, pero este Salmo habla acerca de la confianza que uno debe de tener en Dios en los momentos complicados. Mira lo que dice esto. El Salmo 91, capítulo, versículo 1, dice, El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando yo estaba meditando en este Salmo, una de las cosas que nosotros podemos reflexionar de inmediato en estos primeros versículos es que habla acerca de una persona que habita, una persona que mora, una persona, cuando yo buscaba esto en el diccionario, decía que habitar y morar más o menos son sinónimos. Y lo que quiere decir es, es alguien que reside, alguien que vive en un lugar. Y aquí está diciendo el rey David, que el que habita al abrigo del Altísimo, en otras palabras, aquella persona que constantemente está bajo la comunión con Dios, buscando los mandamientos, los preceptos de Dios, esa es la persona que mora bajo la sombra del Omnipotente. O sea, es la persona que goza de la protección de Dios. Nosotros podríamos decir entonces que hay de aquella persona que no vive debajo de los preceptos de Dios. Dios no la protege. Bueno, aquí podríamos asumir que no es protegida por Dios, porque lo que dice aquí dice que es el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Aquel que constantemente está habitando bajo la mano de Dios. Aquel que constantemente está viviendo su vida bajo los mandamientos de Dios. Dice que ese es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Esto me llamaba bastante la atención porque las palabras que usan aquí para referirse a Dios, primero, es Altísimo, es una persona que está en lo alto, ¿no? Es una persona que ve todo, que tiene el panorama de todo lo que está pasando en la Tierra. Pero también la segunda palabra es Omnipotente, que tiene poder para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Que es aquel que no tiene límites. Entonces, vemos que estas dos palabras nos describen a un Dios que todo lo puede, y que todo lo ve. Y la persona que habita a la sombra, o se puede decir debajo de este Dios, es el que goza, ¿verdad?, de esa esperanza, como dice el versículo dos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando nosotros nos imaginamos un castillo, ¿verdad?, y lo ponemos en nuestra mente, nos imaginamos quizás esos castillos que vemos en las películas, ¿no?, donde están las murallas, ¿verdad?, rodeando algo. Pero básicamente lo que se me viene a la mente a mí cuando veo esto de castillo, pues estás viendo un lugar que está limitado por murallas, que tiene límites, ¿verdad? Pero no nada más eso, sino que esos límites brindan protección. El castillo tenía murallas, y las murallas eran límites, pero esos límites, cuando venía el enemigo, hacían que el enemigo parara fuera de esos límites, servían para que ellos no pudieran entrar adentro de ese castillo. Y así es cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios, ¿verdad?, muchas veces. Entonces, nosotros vivimos dentro de límites, que nuestro límite es la palabra de Dios, ¿no?, en la Biblia, los mandamientos. Y cuando hay cosas que vienen fuera de los límites, que nos quieren sacar de nuestro castillo, que es la palabra de Dios, si nosotros no salimos afuera de los límites, vamos a estar protegidos siempre. Pero en el momento que nos salimos de los límites, ya nuestra protección ya no es la misma. Los soldados sabían esto cuando una muralla en una ciudad era sitiada. Si tú estabas dentro de la ciudad, tenías la protección de los muros. Pero si te salías de afuera de la ciudad, te quitabas una protección. Solamente te ibas en tus propias fuerzas, ¿verdad? Tu única protección era lo que tú ibas caminando, lo que llevabas puesto. Pero las murallas tendían a dar una protección más allá de nuestras propias fuerzas. Y aquí dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y este es algo que es muy interesante porque la confianza es importante. Nosotros no podemos confiar en alguien y decir, ok, esta persona me va a proteger. Si tú eres una persona, por ejemplo, de esas que necesitan un guardaespaldas y no confías en tus guardaespaldas, no tienes la protección que realmente necesitas. Quizás deberías de cambiar de guardaespaldas, ¿no? Si tú eres una persona que está buscando protección, vas con aquella persona que te puede dar la protección en la que tú confías, en la que tú tienes esa confianza de que, ok, esta persona está de mi lado, ¿verdad? Le intereso. Los niños tienen la confianza de que sus padres los van a proteger. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que un niño piense que su papá lo va a proteger? Bueno, primero que es su papá y segundo que su papá lo ama, ¿verdad? Su papá, su mamá lo aman. Y ese amor hace que los papás le brinden protección al niño y que éste sea protegido, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos a Dios, dice, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí el rey David estaba hablando acerca de que es su Dios, es personal. La relación que él tiene con Dios es tan personal que hace que él tenga confianza en los momentos complicados. Ahora veamos el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Él te librará del lazo del cazador. No sé cuántos de nosotros hemos tenido este sentimiento, ¿verdad? De que alguien nos está persiguiendo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos estas frases, dice, Él te librará del lazo del cazador. El cazador es aquel que está tendiendo trampas para cazar la presa. Es aquel que camina sigilosamente esperando el momento perfecto. Y no me imagino yo lo que siente una presa cuando un león está acechándolo. ¿Verdad? No me imagino. Lo he visto en los documentales y ver cómo la gacela, ¿verdad? La gacela brinca con un brinco impresionante y corre. Y algo que me da, es chistoso porque el león corre tras la gacela por la comida, porque ella es su comida, ¿verdad? Es una comida más. Pero la gacela corre por su vida. Y es lo que hace que de esos brincos tan grandes, ¿no? Entonces, no me imagino el sentimiento de una presa, de saber que está al acecho el cazador, de tener que estar constantemente, estar constantemente cuidándose, de no saber qué es lo que va a pasar. Y muchas veces nosotros vivimos presa de cosas, presa del miedo, presa de las personas, presa de cualquier cosa que sentimos que nos acecha. Y esto es importante, porque dice que Dios nos puede librar del lazo del cazador, del lazo de aquel que está acechándonos a todo momento, ¿verdad? Sea persona, sea una enfermedad, sea el enemigo, ¿verdad? Él nos puede librar del lazo del cazador. Y dice de la peste destructora. Y algo que nosotros vemos en tiempos bíblicos era que las pestes eran totalmente destructoras porque no había manera de controlarlas. Nosotros acabamos de pasar por la pandemia del COVID, lo que se podría considerar una peste, ¿verdad? O una enfermedad viral en la que mucha gente, pues, desafortunadamente murió. En los tiempos de antes no había medicinas. Ellos solamente veían morir a la gente sin poder hacer nada. Y esto era impresionante. Si usted se va a la historia, va a ver, por ejemplo, me parece que fue la peste negra, una de las más terribles que hubo, ¿verdad? En España también hubo una enfermedad, no me acuerdo cuál era, si era gripe viral o... No me acuerdo, pero fue una peste muy fuerte. Y las pestes tenían esa, en el tiempo bíblico, ese sentimiento, se percibía ese sentimiento como de, va a llegar hacia ti y tú no puedes hacer nada. Está fuera de tu control. Sin embargo, aquí el rey David dice que de la peste destructora Dios lo puede librar. De aquello que está fuera de su control, de aquello que no ve. ¿Por qué? Debe de haber sido impresionante ver morir a las personas alrededor tuyo y no saber qué fue lo que les pasó, ¿verdad? Entonces, el rey David, al momento de decir esto, dice que Dios nos puede librar de esa peste destructora. Dice el 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y esta imagen que nos da aquí, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo crecí en una región donde se podía criar gallinas. Y yo me acuerdo, ¿no? Que cuando andaban las gallinas contentas rascando, ustedes que saben, va una patita para allá, otra para acá. Y la gallina buscaba gusanitos con sus pollitos ahí en la huerta. Y de repente escuchamos a la gallina empezar a cacaraquear, ¿verdad? Y como que la estuvieran golpeando. Y de repente era que la gallina había visto un gavilán. Y el gavilán estaba en camino para agarrar a uno de los pollitos de la gallina. ¿Qué era lo que hacía la gallina? La gallina se ponía como loca tratando de espantar al gavilán y se peleaba con el gavilano. Los pollitos corrían al momento que escuchaban esa gallina gritar y se enterraban debajo de las hojarascas. Y hay de aquel pollito que venía, ¿verdad? Y no le daba tiempo de esconderse, porque si su mamá no lo defendía, era la comida, era la cena de ese gavilán. Esta imagen a mí se me quedó grabada, se me quedó grabada en la mente. Porque después veía yo a la gallina recoger a sus polluelos cuando el peligro había pasado. Y ponerlos debajo de ella. Todos los pollitos se metían debajo de sus patas. Se perdían entre las plumas de esa gallina, ¿no? Y se sentían seguros debajo de su madre. Y esta imagen, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Me recuerda ese sentimiento que me imagino que esos animalitos sentían al sentirse seguros debajo de su mamá, debajo de la gallina. Nosotros, cuando nosotros vivimos en la comunión con Dios y confiamos en la palabra de Dios y hacemos lo mejor que podemos para seguir esos preceptos, nos vamos a sentir seguros sabiendo que nuestra confianza está en el Señor. Dice después, escudo y adarga es su verdad. Y esta es otra cosa muy importante. La verdad es algo que siempre va a permanecer. El otro día estaba meditando en esto porque cuando nosotros basamos nuestra vida en una mentira, la mentira usualmente está fundada en algo superficial. La mentira usualmente siempre cae, ¿verdad? Siempre sale a la luz la verdad y la mentira es desbarrancada, es desbaratada. Entonces, la verdad es muy importante y aquí dice la Biblia que la verdad de Dios es como un escudo. La verdad de Dios es como un escudo que nos protege. Es por eso que se dice en la Biblia que Jesús es la verdad. Se dice en la Biblia que la palabra de Dios es verdad, que nosotros debemos de confiar en la verdad y la verdad siempre va a permanecer. La mentira es la que se desvanece, ¿verdad? Lo que no es real. Pero vemos que la verdad de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios nos dejó en su palabra, dice que es escudo y adarga. Escudo y adarga es su verdad. Ahora vamos al versículo 5 porque esto es muy interesante. No temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día. Mira, y al momento de yo contarles esta historia de la gallina y todo eso, yo viví en una montaña. Yo sé lo que es el ver una oscuridad en la que tú no puedes ver más allá de tu nariz. No hay luces, ¿verdad? Yo sé lo que es estar, por ejemplo, ir en la montaña en la noche, un día nublado. Está bien oscuro, no puedes ver nada, escucha los sonidos de la naturaleza, ¿verdad? Y lo único que ves es, si llevas tu lámpara, qué bueno, ¿verdad? Y si no, pues vas a tientas. Yo sé lo que es estar en la oscuridad literalmente. Porque a mí me tocaba a veces caminar de noche hacia arriba en la montaña y llegaba yo a la casa tarde. Y se siente feo estar en la oscuridad. Porque muchas veces lo que nos da la confianza es nuestra vista. Lo que tú ves. Lo que tú ves, cuando tienes la confianza de ver, por ejemplo, cuando estás en el día y puedes ver lejos, te sientes más confiado. Pero cuando es oscuro y tu vista es corta, entonces te sientes como que, híjole, ¿qué estará pasando? ¿Qué tal si veo un peligro, viene un peligro que yo no puedo ver a tiempo? Pero aquí la Biblia dice, no temerás al terror nocturno. No temerás al terror nocturno. No está hablando de una persona que le teme a la oscuridad. Está hablando de ese sentimiento de sentirse en oscuridad. De sentirse que no ves. Dice, ni saeta que vuele de día. Este es muy importante. No sé quién de nosotros ha visto las movies, las películas, de batallas de los romanos, de los griegos, de los bárbaros. Una saeta, si no estoy equivocado, era como un tipo de lanza que se lanzaba al aire. Muchas veces las formaciones de los soldados estaban en fila y lo único que tenían eran sus escudos. Entonces, si tú lanzabas una saeta al aire, lo más seguro es que le pegaba a alguien. La podías lanzar al azar y lo más seguro es que le iba a pegar a alguien del enemigo. Pero el hecho de sentirse que una saeta vuele y no sabes a dónde va a caer, era ese sentimiento de inseguridad, de decir, ok, yo veo el peligro, veo que viene hacia mí y no sé si puedo hacer algo al respecto. Ese sentimiento es el que dice, no temerás al terror nocturno ni a saeta que vuele de día. Imagínense, yo he visto algunas películas donde el héroe de la historia, en esas películas de las diantes, de espadas y todo eso, donde le avientan una lanza y al último momento simplemente se hace a un lado y la lanza cae al lado de él. Es una habilidad que quizás nosotros no la tuviéramos. Pero está hablando de una confianza de que nosotros no debemos de temer cuando el peligro viene hacia nosotros porque nuestro escudo, porque nuestra fortaleza está en la verdad de Dios, está en quién Dios es, está en los preceptos de Dios. Y eso es muy interesante. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice, otra vez, ¿verdad? Este sentimiento de un enemigo invisible, de un enemigo que tú sabes que es peligroso, pero es invisible, no lo puedes ver. Y estas son cosas donde dice que no temerás. Y esto es muy importante, es muy importante porque el temor es el que hace que nos paralicemos. El otro día estaba pensando, ¿verdad?, que muchas veces nosotros pudiéramos lograr cosas grandes si no fuera por el temor que muchas veces nos paraliza, que muchas veces nos previene de movernos si tuviéramos más confianza. No estoy hablando de irnos a la loca, ¿no? No, estoy hablando de tener esa confianza en Dios, de que Dios tiene el control de la situación. El 7 dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hay un proverbio, no me acuerdo cuál es, si les soy honesto, pero hay un capítulo de proverbios donde habla acerca del rey Lemuel, si no me equivoco. O uno de los que escribió los proverbios. Y cuando nosotros vemos esa escritura, dice que él se preguntaba por qué es que los impíos prosperan. ¿Por qué es que los impíos prosperan? ¿Por qué es que ves que los que son impíos, las compañías de ellos crecen más que la tuya? ¿Por qué crees que los que están, este, muchas veces la gente prospera más a tus ojos de lo que tú estás prosperando? Pero aquí la Biblia dice, ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Y es que es algo engañoso. Usted y yo podemos quedarnos viendo todo el día cómo es que los impíos crecen, que viven supuestamente felices, ¿verdad? Quizás tienen el mejor carro, quizás tienen dinero, ¿verdad? Y casi no trabajan. Se ve que ganan dinero fácil. Pero todo eso es pasajero, eso es temporal, eso es algo que está basado simplemente sobre la arena, como diría Mateo. No está basado sobre la roca. Lo que el Señor quiere tratarnos aquí es darnos una base sólida en la que nosotros crezcamos. Y lo que es, lo que se construye en algo sólido toma tiempo, pero una vez que está hecha la base sólida, esa construcción que se construyó sólidamente, que tomó tiempo para construirse, está parada por miles y miles y miles de años. Nosotros lo vemos en la arquitectura, ¿verdad? Por ejemplo, las pirámides. Aquellas personas que tardaron mucho tiempo para poder construirlas y a lo largo de miles de años esas construcciones están de pie. ¿Por qué? Porque se tardaron en la base. Se tardaron en la base. Y nosotros debemos de ser ese tipo de personas que tomamos las cosas y le tomamos tiempo, ¿verdad? Y le ponemos atención a la base de nuestra vida para crear una vida sólida, una vida que tenga valores, una vida que tenga virtudes, ¿verdad? Basados en la palabra de Dios. Principios que eso nos van a ayudar a crecer sólidamente. Y eso es lo que nos ayuda para que nosotros veamos a lo largo del tiempo cómo los impíos caen. Miren nada más lo que pasa, ¿no? Y uno puede ver que hay malhechores que por mucho tiempo se salieron con la suya y el día de hoy están presos. Y es triste, pero esa es la realidad. Es que nadie puede escapar de eso. Es una verdad que Dios puso y que se va a cumplir. El impío dice aquí, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es algo que va a pasar. Los impíos van a tener su recompensa. Dice el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es cuando nosotros ponemos a Jehová por nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. Y aquí es algo que yo quiero recalcar. Este Salmo está hablando de una persona que tiene relación con Dios. Muchas veces nosotros quizás no estamos a cuentas con Dios o estamos con un pie afuera y con otro adentro. Y queremos que Dios nos proteja. Y clamamos, ¿verdad, Señor? Y quizás leemos este pasaje y lo recitamos como que fuera una oración. Pero leamos este Salmo. Porque lo que dice este Salmo es que es aquella persona que habita. Es aquella persona que vive. Que vive en esa habitación, en tu cuarto, tú vas todas las noches a dormir, ¿verdad? Ahí es donde tú vives. Y cuando tú tienes a Dios por tu habitación, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y esto es muy interesante. Porque nosotros debemos todos los días de procurar vivir en la habitación, teniendo de habitación a Dios, ¿verdad? Habitando a la presencia de Dios. Tratando de todos los días, Señor, ayúdame a ser mejor. Señor, enséñame. Señor, aclárame estas cosas. Señor, dime qué hacer. Y todos los días estamos, nos levantamos y sabemos que estamos empezando el día con Dios. Es cuando hacemos a Dios nuestra habitación. Y esto es algo muy bonito. Es algo muy bonito porque nosotros podemos ver a Dios, lo podemos llegar a conocer. Mucho más, ¿verdad? De lo que se ve a simple vista. Es una relación íntima. Y es por eso que el Salmo 91 se dice que es el de las emergencias. Porque muchas veces nosotros vamos a estar en una emergencia, en una crisis. Y es bueno que tú sepas esto. Que si tú estás confiado en el Señor, tú vas a estar bien. El rey David sabía quién era su Dios. Sabía que Dios le había dado una promesa. Y que esa promesa, él nos iba a morir antes de cumplir esa promesa. Y eso es importante. Nosotros confiamos en Dios cuando nosotros sabemos que el que nos ha dado la promesa es fiel para llevar esa promesa a cabo. En el libro de Génesis, en el capítulo 51, habla acerca de, 1551, habla acerca de Abraham. Y habla acerca de cómo Dios le dio una promesa a Abraham. Y al momento de dar la promesa le dice, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón. Y tu descendencia será muy grande. Y Abraham, obviamente, en ese momento era difícil que él confiara en el Señor porque no había nada. Él tenía que salir. Él que iba a iniciar esa promesa. Pero Dios le había dado el final. Que era que su descendencia iba a ser completamente grande. Que Dios le iba a dar una tierra. Y después, a lo largo de la historia, vemos cómo Dios cumplió su promesa con el pueblo de Israel. De esa misma manera, nosotros tenemos que estar confiados de que Dios, si Dios nos dio una promesa, él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Dios la va a cumplir. Pero nosotros tenemos que vivir en esa habitación que es Dios. ¿Verdad? Confiadamente. Confiadamente en Dios. Si tú estás tratando o teniendo problemas, ¿verdad? Con tu relación con Dios. Pues hoy es tiempo para que hagas una oración y dices, Señor, yo quiero habitar en tu presencia. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero empezar a vivir mi vida con paz y no tener esa ansiedad. No ser esclavo, ¿verdad? De estas adicciones o de estas cosas que me atan. Y dejar que Dios sea el que te lleve, ¿verdad? De la mano. Y que te enseñe. Y sea él el que te proteja. Y sea él el que te haga sentir seguro debajo de sus alas. Entonces, esta es la reflexión de este miércoles. Espero que haya sido de gran bendición en tu vida. Y espero que tengas ese tiempo de meditarla. Que puedas analizarlo, ¿verdad? Este salmo. Y que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en este miércoles. Y nos vemos el siguiente miércoles de reflexión. Bendiciones.